Arrancamos el vehículo, colocamos el asiento, retrovisor, parece la autoescuela, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, bueno, tomamos el, vamos a acceder a la rotonda, yo en este caso no voy a salir por la primera salida, voy a salir por la segunda, hago un cambio de carril lateral, indicando con el intermitente y salgo de la rotonda, ahora voy a girar por aquí y así, subimos otra vez a la rotonda, vamos a acceder ahora mismo a la rotonda, pero vamos a salir por la primera salida, esta línea continua que hay a mi izquierda me obliga a salir, no puedo continuar por allí, bueno, pero yo ya sé que tengo que salir por este carril, lo que obliga o permite es a llevar controlado el vehículo, lo que pasa es que, insisto, hemos convertido lo incorrecto en normal. A la entrada de la rotonda siempre hay una señal informativa que nos dice, esta grande que veis aquí, que no solemos mirar tampoco, esta rotonda, perdón, esta señal que hay aquí, nos dice que recto podemos seguir a Massamagrel y a Valencia, no voy a meterme en el carril exterior, reduzco, yo no voy a tomar la salida primera, por lo tanto entro directamente a esta, sé que voy a salir por aquella, hago cambio lateral con intermitente y ya estoy en mi carril. Circulamos por el carril interior, voy a dar una vuelta completa y ahora salgo de la rotonda, intermitente a la derecha y tomo la salida, ¿correcto? Principalmente la diferencia en esta rotonda es la línea continua, es la línea que va a obligar al conductor que está en el carril exterior a tomar la salida. El origen de este diseño fue sobre todo los accidentes que estaban teniendo lugar en las rotondas y que normalmente ocurrían porque el vehículo que circulaba por el carril interior de la rotonda, a la hora de salir en una salida de dos carriles, colisionaba con el vehículo que continuaba circulando por el carril exterior. La norma dice que el carril exterior es para salir de la rotonda pero permite a su vez seguir circulando por él. Lo que ocurre es que cuando los vehículos se cruzan, lógicamente siempre hay culpa. Este señor que va por el carril derecho no sabemos lo que va a hacer, no lo sé, no lo sé, no lo sé, cambia. Y esta culpa era de aquel vehículo que quería salir por el carril izquierdo de la calzada, de la vía. ¡Gracias!